Si no sabes AutoCAD pero te gustaría aprender a hacerlo de manera rápida, este video es para ti. Cuando recién lo abren aparece esta rejilla que no se quita y es solamente algo visual, no es que yo pueda seleccionar esta línea ni nada, simplemente es algo visual. Yo la verdad generalmente no la uso, que a mí me incomoda, me fastidia, la podemos quitar acá. Simplemente poniendo ese botón o la tecla F7, ya con esto desaparece. Bueno, los comandos más sencillos o lo más básico es para poder dibujar, podemos dibujar líneas horizontales, verticales, en pendiente, podemos dibujar círculos, elipses, polígonos, ya sean cuadrados, rectángulos, como yo desee. Herramientas de dibujo, las básicas. Ahora bueno, yo personalmente utilizo, no utilizo la línea, utilizo la polilínea. ¿Qué es una polilínea y qué es una línea? ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Bueno, vamos a hacer unos trazos con línea a ver qué pasa. Selecciono el comando de línea y vamos a empezar a picar aleatoriamente. Pico aquí el inicio y hasta el final de esta línea. Pico la continuidad de esta línea, la continuidad acá, 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 enter. Listo, ya tengo mi elemento. Esta línea, como ustedes pueden verla visualmente, es una línea continua, pero simplemente va cambiando de dirección, va teniendo unos quiebres. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo le hice con comando línea? Resulta que acá, yo la voy a seleccionar y solamente me selecciona esta parte, ¿sí? Esta cara de la línea. Si yo selecciono acá, solamente selecciono esta cara de la línea. Ahora, si yo hago lo mismo con la polilínea, voy a ahorrar este elemento, lo voy a eliminar. Si yo hago lo mismo con la polilínea, ¿qué pasa? Pico aquí, pico acá, 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 aquí, allá, entre. ¿Qué sucede con esta línea? Si yo la selecciono por este lado, la voy a seleccionar completamente, ¿sí? Si yo la selecciono desde esta punta, la selecciono completamente. Entonces, esa es la diferencia entre línea y polilínea. Círculos, pues, podemos seleccionar acá. Picamos el centro del círculo, el de la circunferencia. Y ahora, simplemente, moviendo, desplazando el mouse, podemos seleccionar el diámetro o el radio de la circunferencia. Si yo la puedo hacer grande, como la puedo hacer pequeña. Si digamos yo la hago de este tamaño y la quiero más pequeña, la selecciono y me aparecen estos cuatro puntos y el centro. Y desde cualquier punta, puedo reducirla. Así, lo reduzo por tamaño. Ok. Lo voy a eliminar. Yo puedo seleccionar en las herramientas directamente desde los botones o puedo simplemente escribir la primera letra de su nombre. Es un nombre para que el comando me lo reconozca. Entonces, para la línea, lo oprimo L. Para polilínea, escribo PL. ¿Sí? Para círculo, solamente basta con oprimir la C. Los arcos, creo que es ARC. ¿Sí? Arcos. Yo, la verdad, que he sido un cuatro arcos. El rectángulo es RS. ¿Sí? Voy a hacer un rectángulo. Pico el primer punto. Y el segundo punto lo puedo picar donde yo quiera. Ya sé que quiera un rectángulo de esta manera. O más alto que ancho. ¿Sí? Dependiendo de cómo yo quiera hacerlo, simplemente, pues desplazo el clip. Digamos que yo quiero picar acá. Me quedó este rectángulo. ¿Sí? Ahora, digamos que yo quiero hacer un rectángulo con unas medias específicas. Quiero que mi rectángulo tenga tres metros de ancho por seis metros de alto. Entonces, pico en el punto que yo quiera y escribo tres. Tengo tres para poder definir la medida del ancho. Oprimo la tecla TAB y escribo ahora la altura. Seis. Le doy Enter y listo. Tengo mi rectángulo. Estas son las proporciones que yo había definido. Entonces, así puedo hacer yo este rectángulo, este polígono. Ahora puedo hacer otros polígonos. Claro, sí. Digamos, le doy aquí una flechita para que me dé más opciones. Selecciono polígono. Y acá me dice el número de caras que yo quiero que tenga mi polígono. Digamos que yo quiero que tenga siete caras. Le doy Enter. Pico el punto de centro del polígono. Le doy Enter. Y empiezo a desplazarme. Si afuera o hacia adentro, dependiendo del tamaño de que yo quiera dejarme mi polígono. ¿Sí? Como pueden ver, este es un polígono de siete caras, así como yo lo elegí. Entonces, digamos que ya sabiendo utilizar estas herramientas de dibujo, se me ocurre que empecemos a dibujar. A ver, ¿puede ser una casa? Sí. Entonces, vamos a dibujar el frente de una casa. Entonces, voy a seleccionar la herramienta de rectángulo. Y voy a definir que, digamos, el frente de mi casa tiene diez metros de ancho por tres de alto. Entonces, escribo diez de ancho. Tecla Tab. Y ahora escribo los tres metros de alto. Listo. Acá tengo mi elemento de diez por tres. Bueno, ahora dibujémosle una puerta a esta rachada. Y tomo otro rectángulo. ¿Qué hago ahora? Pico. Digamos que mi puerta tenga uno punto veinte metros de ancho por dos punto veinte metros de alto. ¿Sí? Estamos trabajando medidas al azar. ¿Sí? No hay nada, digamos, medidas estándar ni nada por el estilo. Entonces, digamos, lo muevo aquí. Quiero picar acá. Obviamente, mi puerta no está pegada a este muro. Pero la pongo ahí porque quiero moverla desde esta referencia. Digamos, voy a dejarla a cincuenta centímetros separada de la pared. Entonces, selecciono el elemento. Por ejemplo, uso otra herramienta que es muy útil. Otro comando es el comando de mover. Selecciono el elemento. Escribo la tecla M. Me aparece en Move. Le doy Enter. Y ahora debo picar en cualquier punto el elemento que voy a mover. El AutoCAD ya mismo me marca, digamos, el punto medio de esta línea. Es la punta de este vértice. Sí, es la de esta punta de la línea. Entonces, voy a seleccionar esta referencia. Y me voy a desplazar, dije que cincuenta centímetros, hacia este lado. Activo el orto. Sí, para que el rectángulo no se me salga en un ángulo diferente a un ángulo recto. Entonces, el orto lo activo con la tecla F8. Sí, ya no puedo desplazarme en ángulos que no sean ángulos rectos. Entonces, dijimos que cincuenta centímetros. Entonces, escribimos punto cinco. Hacia este lado. Enter. Ya, nuestro rectángulo quedó desplazado cincuenta centímetros hacia la derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las ventanas a este lado. Este elemento, como yo lo creé con un rectángulo, todas las líneas están unidas. Voy a separarlas. ¿Qué puedo hacer? Hay que hacer explotar el elemento, de cierta manera. Entonces, seleccionamos el comando explotar. Para eso escribimos explode en el escritorio. En el teclado, perdón. Le damos enter. Seleccionamos el elemento que queremos explotar. Y le damos enter nuevamente. Ahora nuestras líneas se dejan manejar por independiente. ¿Pues para qué hice esto? Voy a hacer la ventana de la siguiente manera. Porque quiero mostrarles otro comando muy útil. Selecciono la línea. Escribo cp para el comando copiar. Es el primero que me aparece. Le doy enter. Pico donde quiera como referencia. Y ahora selecciono aquí para que quede pegada. Voy a hacer lo mismo con las otras cuatro líneas. Entonces, cojo acá. Le doy cp. Y puedo seleccionar de aquí que se mueve a 50 centímetros hacia este lado. Punto 5. Listo. Ahora quiero hacer lo mismo con esta. Cp. Enter. Punto 5 hacia arriba. Voy a coger esta. Cp. La voy a copiar aquí. Y una vez estando aquí. La voy a desplazar a los otros 50 centímetros a la derecha. Ahí está. Lo hice de esta manera para poder demostrar el siguiente comando. Es el comando trim. Es como recortar. Simplemente escribo trim. Es el que tiene este icono. Le doy enter. Selecciono todo el elemento que voy a intervenir. Todo el plano. Le doy el clic derecho. O enter. Y empiezo a picar en las líneas que ya no necesito. ¿Verdad? No. No. Elimino esta. 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 Esta línea. ¿Sí? Estas dos. Pues ya las puedo seleccionar acá para eliminarlas. Ya tenemos nuestra ventana. ¿Cierto? Digamos que bueno. Es una ventana bastante ancha. ¿Sí? Es bastante grande. Entonces. Digamos que vamos a dividirlas en dos. Copiamos esta línea. Y aquí. Y pues como ya saben. Autocad. Me referencia a los puntos medios de las líneas. Pero entonces voy a tomar como referencia. Para poderla dejar en todo el centro del elemento. Todo el centro de esta área. Listo. Bueno. Ahora que podemos hacer. Hagamos a nuestra puerta. Hagamosle más detalles a nuestra puerta. Para que parezca más una puerta. Entonces le haremos los siguientes detalles. Hay otro comando que se llama offset. O simplemente le vamos a escribir offset en el teclado. Y nos aparece como primera opción este comando. ¿Qué haré con este comando? Entonces este comando nos permite hacer. Digamos que. Una copia del mismo elemento. En las mismas proporciones. Pero paralelo a una distancia que nosotros determinemos. ¿Cómo así? ¿Qué acabo de decir? Pues ya les voy a mostrar. Le damos a enter. Aquí como pueden ver. En esta barra nos aparece. Un número donde podemos escribir una media. Entonces voy a determinar 20 centímetros. Entonces escribo punto 20. Esos son 20 centímetros. Selecciono el elemento que al que quiero hacerle offset. En este caso la puerta. Como pueden ver. Si yo me desplazo hacia afuera. Simplemente me hace un offset. A 20 centímetros hacia afuera del elemento. Si lo hago hacia adentro. Pues va a ser el offset hacia adentro. Debe clic. Y listo. Tenemos nuestro offset. Ya nuestra puerta va teniendo más cara de puerta. Ahora hagamosle una perilla. Con el comando de círculo. Simplemente la creamos por acá. Entonces una perilla un poquitico más grande. La podemos picar aquí. La agranamos un poco. Ahora con el comando de mover. La desplazamos. Vamos como referencia el centro. Y la podemos desplazar. Quitámosle el ortogonal. Y dejámosla por acá. Listo. Ya tenemos nuestra puerta. Ya tiene más cara de puerta. Ahora hagámosle una cubierta o techo a la casa. Escojo esta línea. Digamos la elevo. Yo la puedo extender. La distancia que yo mismo le determino. Entonces comprime el F8 para que mi línea siga manteniendo esa vertical. Y digamos quiero levantarla un metro. Entonces escribo un metro. Enter. Y ya. Mi línea se extiende un metro. Voy a coger esta línea. Voy a picar esta punta. Y la voy a desplazar. Hacia la parte superior de la línea que extendí. Para que se unan en esa punta. Voy a hacer otro offer a este elemento. Pero ya no va a ser de 20 centímetros. Lo voy a hacer de 5 centímetros. Pico acá. Le dejo hacia afuera. Y listo. Ahora nuestras cubiertas por lo general. Siempre tienden a sobresalir unos cuantos metros del muro. Que los muros laterales. Pues para evitar que se vayan también a mojar. Digamos si hay andenes acá. O para que no se manchen tanto las pales. Por el agua que escurren de la lluvia. Entonces vamos a extenderla. Digamos que un metro. Un metro hacia afuera del muro. Entonces que voy a hacer. Va a crear una línea. ¿Si? Digamos que la voy a crear de aquí hasta acá. A parte superior. Listo. La selecciono. La muevo un metro. Hacia el lado derecho. Y escribo 1. Enter. Listo. La tengo un metro. Quiero pasarla a este lado también. Voy a hacer el mismo procedimiento de dibujar la línea. Y separarlo un metro a la izquierda. Pero voy a utilizar otro comando que también es muy útil. Y es el comando de espejo. O mirror. Lo podemos encontrar aquí. El botón. Es simplemente escribir. Mirror. ¿Si? Acá en el teclado. Seleccionamos. ¿Qué hacemos con este comando? Una vez lo seleccionamos. Escribimos mirror. Le damos Enter. Ahora acá. Nuestro comando siempre nos va a certificar. ¿Qué acción debemos efectuar? Acá ahí nos dice selecciona el objeto. Seleccionamos el objeto al que queremos hacer el espejo. Le damos Enter. ¿Si? Ahora tenemos que seleccionar un punto de referencia. Como reflejo. Entonces voy a seleccionar la mitad de esta línea. Que viene siendo, para así decirlo, la mitad de nuestra casa. Pico acá. Desplazo el mouse un poco hacia abajo. Le doy Enter. Si yo marco Yes. Lo que va a suceder es que este elemento que acaba de dar el espejo. Se va a eliminar. Y va a quedar el nuevo elemento. Si le doy en No. Pues simplemente se mantiene el elemento al que le dice espejo. Y queda también el elemento nuevo. Necesito las dos líneas. Así que le doy en No. Listo. Tenemos nuestra línea separada a la misma distancia de un metro. Como lo está esta línea de este módulo. ¿Para qué hago? Voy a coger esta línea. La voy a subir un poco. Ustedes dirán, ¿para qué hizo esta línea este hombre? Bueno, ya van a ver para qué. Otro comando muy interesante. Es el comando de extensión de líneas. Extend. ¿Si? Selecciona este comando que es el segundo que me aparece acá como opción. ¿Y qué voy a hacer con este comando? Una vez que lo he seleccionado, voy a escoger el elemento destino. ¿Si? Le voy a llamar de elemento destino porque es hacia donde yo quiero llevar las puntas de otras líneas. Entonces selecciono el destino. Le doy Enter. Las dos se van a extender. Como pueden ver. Y así como lo hice de este lado, puedo hacerlo de este otro. Le vuelvo y escribo Extend. Selecciono el destino. Clic derecho o Enter. Y selecciono las puntas que quiero extender. Y listo. Ya tenemos nuestra extensión. Ahora con el comando Trim que ya vimos. Vamos a borrar esas partes que no necesitamos. ¿Si? Para que nos quede más limpio el dibujo. Y listo. Ahora tengo un rectángulo bastante ancho. Inclinado. ¿Si? Inclinado pero bastante ancho. Los cuatro lados están sueltos. ¿Si? Son líneas que yo puedo manejar por mi pendiente. Pero entonces las quiero unir. Entonces que hago. Selecciono estas tres líneas. También selecciono esta de acá. ¿Si? Y para poder unirlas voy a utilizar otro comando. Muy bonito. Muy útil. Que se llama Join. ¿Si? Simplemente basta con escribir. Join en el teclado. Y ya. Es el único comando que me aparece ahí como opción. Dodo y Enter. Listo. Ahora yo. Si lo pico en este lado. Voy a ver que mi elemento está unido. ¿Verdad? Créanme que todos los dibujos de perfección. Solamente practicando. Los comandos yo generalmente los manejo directamente en teclado. Yo nunca pico por acá. Por ahí uno que otro. De pronto que no recuerde como es que lo saco con el teclado. Lo busco acá en los botones. Pero trabajar con los comandos escritos les ahorra bastante tiempo. Pues realmente agiliza mucho el dibujo. Entonces vamos a continuar en la segunda parte. Este mismo dibujo. Si. Pero pues vamos a trabajar otras cositas. Otros dos o tres comandos que también son útiles y efectivos para el momento de dibujar. No siento más. Y ya continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!